¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a un nuevo día aquí en la Casa del Señor. Saludamos también a las personas que nos están viendo por Facebook y por YouTube. Realmente es una alegría, es un gusto poder tener este tiempo. Priscila, bienvenida a Argentina, bienvenida a la Iglesia. Qué alegría poder compartir este tiempo con vos. Y me encantaría que podamos conocer cómo ha sido tu encuentro con Jesucristo. Bueno, y tengo otras preguntitas más, pero no sé si podés contarnos cómo has conocido a Jesucristo como Salvador personal. Bueno, gracias por la invitación y por poder estar compartiendo con ustedes. Bueno, mis padres, mi papá es chileno, mi mamá es argentina, yo soy chilena. Ellos se fueron a vivir a Chile, se conocieron acá en Argentina, fueron a vivir a Chile. Y a la edad de tres años nosotros entramos a ser misioneros en Palabra de Vía Chile a tiempo completo. Y bueno, estando ahí tuve la oportunidad de poder escuchar de Cristo desde pequeña, nacer en un hogar cristiano, junto con mi hermana también. Pero a la edad de nueve años, en un fogón, en un campamento, era un campamento de jóvenes, me acuerdo que estaba sentada al lado de mi papá. Y como que me entró esa duda de si realmente yo había conocido al Señor o no, si había entendido el mensaje o no. Así que ahí le dije, papá, hoy quiero tomar la decisión de recibir a Cristo como mi Salvador. Así que ahí, junto con él, ese día yo recibí a Cristo a la edad de nueve años, más o menos. Qué bueno, buenísimo, Priscila. ¿Qué ha implicado para vos ser cristiana? Bueno, un cambio en muchas cosas porque si bien yo nací en una familia cristiana, pero la decisión es algo personal. Y me di cuenta a medida que iba avanzando los años porque ya en la adolescencia, cuando uno empieza también a rodearse a veces de amistades que no son de buena influencia, ahí se ve realmente si tú tienes convicciones y si la decisión que tomaste es real o era solamente por el ambiente en que estabas rodeado. Entonces, ahí yo creo que fue una etapa en que el Señor probó mis convicciones y tuve que decidir si realmente quería vivir para Cristo o estar mitad y mitad viviendo una vida muy light en ese sentido. Entonces, en eso Dios fue transformando mi corazón y me acuerdo la ocasión en que decidí decir ya basta, no puedo estar en la escuela una persona y el fin de semana estar cantando y ser la hija de misionero, pero no teniendo como una relación con Dios. Así que eso sí como que me hizo el click y ahí, bueno, empecé a involucrarme más en la iglesia, participar en el club bíblico, fue algo súper clave para mí también en mi adolescencia. Qué bueno, qué bueno Priscila. Y me gustaría pensando en cada familia que nos ve y que está aquí representada, conozco a tu papá y a tu mamá y me gustaría preguntarte, ¿qué fue para vos crecer en un hogar cristiano? La verdad que yo pienso que en el momento uno no sabe, no valoras lo que tienes. Para mí de hecho era como una carga. Me acuerdo que de adolescente muchas veces molesta, decía, pero por qué tengo que siempre portarme bien, porque tengo que ser ejemplo. Y me molestaba ser como hija de alguien. Y la verdad que entendí, y con la ayuda también de mis líderes del club bíblico que me apoyaron mucho en esa etapa, de que Dios me estaba dando un privilegio, un lugar donde decir, bueno, si hay tantas personas mirándome, quiero aprovechar esa oportunidad de poder ser de testimonio. Y como que cambió en ese sentido mi mentalidad y aprender a valorar la familia en la que yo estaba. Yo iba a una escuela normal, entonces tenía muchos compañeros que invitaba a campamento y escuchaba su historia de familia realmente muy difícil. Y ahí empecé como a valorar y darle gracias al Señor por el lugar donde yo crecí, con los padres que tenía y la influencia que ellos también fueron para mi vida. Qué bueno, qué bueno lo que contás Priscila. Y sabés que quería preguntarte también, al punto donde llegaste en tu vida, ¿qué edad tenés? 23. 23 años, muy bien. Priscila, al punto que Dios te trajo en tu vida y pensando en las cosas que Dios tiene por delante, que ves, ¿para qué vos entendés que te sirve ser cristiana o te ha ayudado ser cristiana? Yo pienso que una de las cosas que, a ver, yo siempre vi la influencia de mis padres y siempre digo que no eran ellos los misioneros, sino que éramos la familia misionera. Y a través de eso pude ver cómo a través de la familia nosotros podemos impactar el mundo, teniendo en este caso padres que crían a hijos en el temor del Señor y a su vez eso nosotros reproducirlo. Entonces, el ser cristiana para mí es el hecho también de que nosotros, hoy ya también casada, proyectando una familia juntos, quiero invertir en mi primer ministerio que es mi hogar. Y en eso poder a través de eso impactar y alcanzar a nuestros vecinos, amigos. Pienso que la familia es como súper clave para eso, en ese sentido. Qué bueno, qué bueno. Y un deseo que tengas junto con Emiliano para los días que vienen, ¿qué te gustaría que el Señor haga de tu vida o de sus vidas? Bueno, nuestro deseo antes de conocernos y ahora mucho más estando juntos es poder servir al Señor y servir a las personas. Creo que realmente es hermoso poder estar al lado de alguien y acompañarlo en su vida cristiana, así como personas invirtieron en nuestra vida también, poder nosotros hacerlos con otros. Entonces, no sabemos, hoy es acá en nuestra iglesia, mi esposo está trabajando con los jóvenes. Entonces, hoy entendemos que es en esa área. Pero no sabemos qué tiene Dios el día de mañana para nosotros, entendemos que siempre va a ser servir a Dios y a las personas. Y estamos expectantes también a las oportunidades que el Señor nos dé, donde Él nos quiera mover, para poder servirle. Creo que eso realmente llena nuestros corazones, el poder sentirnos parte del obrar de Dios en la vida de otros. Qué bueno, qué bueno. Me gustaría volver un poquito atrás y preguntar también cómo ha sido para vos el proceso de tener que dejar Chile y poder estar aquí en esta nueva etapa para tu vida. Cómo lo has vivido personalmente. Mirá, es curioso porque el año, bueno, yo en 2015 vine a estudiar al instituto y el año anterior me acuerdo ese verano que yo estaba luchando mucho en cuanto a mi deseo servir al Señor si estaba dispuesta a dejar mi país, como mi zona, todo. Y ese verano yo me acuerdo que le dije a Dios, Dios, ya está bien. Yo estoy dispuesta a ir donde tú me lleves, si es afuera de Chile, pero lo único que yo te pido es como que prepares mi corazón antes para amar el lugar donde tú quieres para mí, a las personas. Yo tenía como esa sensación de que iba a ser fuera de Chile. Y fue increíble porque al venir al instituto, poder estar cuatro años acá en Argentina, involucrarme, bueno, en la iglesia, Dios fue como contestando a esa oración y me encanta Argentina, me encanta la gente de acá y el Señor también fue preparando mi corazón en ese sentido para dejar mi país, mi lugar y poder venir al lugar donde Dios me estaba mostrando. Así que hoy, si bien obviamente a veces hay sentimientos encontrados porque uno extraña a la familia, donde creciste, pero creo que no hay mejor lugar que estar en la voluntad del Señor y esa paz que el Señor te da de saber que estás en el lugar donde tienes que estar sobrepasa las emociones del momento, el extrañar, porque uno está tranquilo de que sabe que es donde tienes que estar. Entonces Dios me ha dado mucha paz al traerme acá y estoy también súper feliz y expectante de lo que el Señor va a hacer. Muy bien, qué bueno Priscila, este tiempo ha sido poder conocer tu historia y cómo Dios ha obrado en tu vida. Deseamos ser de bendición también para tu vida, para tu familia, y que junto con la iglesia el Señor nos pueda usar para que ustedes se puedan proyectar a todas las cosas que Dios tiene para ustedes. Así que ha sido un hermoso tiempo, ahora también tenemos el tiempo del Consejo Bíblico y vamos a recibir en este tiempo a Beto Alfonso para el Consejo de la Palabra de Dios para todos nosotros.